Continuamos en enlace nacional y estaba pendiente César, bueno, estaba conversando sobre los retos que le habían quedado pendientes al señor Pérez Guadalupe, ¿no? El tema de la educación en los oficiales es muy importante realmente porque si no, no van a poder impartir una labor lo suficientemente necesaria, ¿no? Además, él ha mencionado recién también que frente a este tema del conflicto social en Pichanaki y toda esta situación que se ha presentado, él ha mencionado que la ciudadanía debe estar segura, que el policía no está para disparar sino para defender. Exactamente. Ahí hay un grave problema, por lo que tú me estás mencionando, no tienen la capacidad, la capacitación suficiente, por lo tanto, quizás no se conocen los roles que deben asumir o no tienen la suficiente sensibilización a la hora de salir y enfrentarse a un problema como este de Pichanaki, ¿no? Claro, la situación y el problema es bastante complejo porque por un lado sabemos que lo que hizo la policía está mal, o sea, dispararle a la gente es algo que está totalmente vedado y esos policías tienen que ser procesados por el fuero penal. Y a veces no necesitan ser policía para tener un poquito de criterio humano, ¿no? Por supuesto, no se puede hacer ese tipo de cosas. Pero por otro lado tenemos que ese policía o esos policías no disparan necesariamente de la nada o gratuitamente, ¿no? Hay estructuras que están detrás en la formación policial deficiente que reciben estos oficiales y suboficiales que los llevan a actuar de esa manera. Formación policial deficiente, poca adiestramiento para atender conflictos sociales y además poco equipamiento también, ¿no? Se dice en el caso del conflicto de Pichanaki que se les ordenó no llevar armas de fuego y sin embargo llevaron armas de fuego y no solamente cualquier arma de fuego, se dice que en uno de los casos era una AKM y que se realizaron 60 disparos. Entonces, todo eso nos lleva a ver todo lo que está detrás, que lamentablemente se materializa en una persona que murió, pero detrás hay muchas cosas. Claro, muchas cosas que lamentablemente ya no se pueden cambiar, han venido pasando en el transcurso de nuevos ministros, de conflictos sociales, en fin. El país con este ministro sería el número 7 en esta gestión de Ollanta Humala. ¿Qué representa, Arturo, esta situación de estar cambiando varios ministros en el tema de seguridad ciudadana precisamente para la estabilidad y la confianza que los ciudadanos debemos sentir al momento de salir a las calles, al momento de querer transitar libremente, pero sin embargo no se puede dar esa situación acá. Desde luego que estar cambiando ministros a cada momento genera una inestabilidad dentro del Ministerio del Interior. Sin embargo, en este caso, el paso del ministro Urresti era más que necesario en cuanto la forma que venía desempeñando y dirigiendo el ministerio era la menos adecuada. Entonces, por un lado, en el Estado estábamos cambiando más o menos en promedio cada 6 meses o 7 los ministros y de hecho eso no significaba ningún bien para las políticas de largo tiempo, como decía César hace un momento, de poder trabajar el tema de la seguridad. Entonces, se necesita estabilidad, pero además de estabilidad se necesita calidad de los actores que dirijan la cartera del interior. Se necesita calidad y también se necesita tiempo, César, para trabajar un plan de seguridad. Y respaldo político, creo yo. Yo te digo, a Pérez Guadalupe le queda un año, tres meses más o menos, para que haga el gobierno. Y ese año, tres meses, hacer cosas de mediano plazo es imposible y es más complicado aún cuando ese año, tres meses, va a tener gran parte del periodo electoral en medio. Entonces, vas a tener a un presidente de la República que va a estar pensando en la campaña electoral, en cómo sobrevive para el 2016, 2017, y que no le va a hacer caso a su ministro o le va a hacer muy poco caso a su ministro. Y entonces, va a ser un diálogo muchas veces de puertas cerradas, lo que va a plantear Pérez Guadalupe. Pero esperamos que el presidente lo escuche más y que él sepa llegar al presidente para que escuche alguna de las propuestas que esperemos sean sensatas. Claro, porque si no, esta situación, si bien de Pérez Guadalupe con buenas intenciones se siente, no tanto el rechazo, sino un poco la desidia de la autoridad central, de repente se puede tornar una situación confrontacional porque más allá de la voluntad no hay formas, no hay intenciones quizás, pero esto quedaría solo en una intencionalidad de trabajar un plan de seguridad ciudadana en un año y cinco o tres meses, no pasaría más. Sí, no, uno de los escenarios posibles es que no se avance más, tranquilamente, porque tienes un presidente que no va a estar muy ocupado del tema de seguridad y que además ya tiene antecedentes, digamos, durante tres años y medio no ha podido el presidente elaborar una estrategia, junto a su ministro del Interior elaboró una estrategia para enfrentar los problemas de seguridad ciudadana. Con ese antecedente, ¿qué nos garantiza que en un año o tres meses sí se consigue un plan? O sea, no tenemos mucha garantía de eso. O sea, tenemos un ministro que tiene muy buenas ideas, muy buenas intenciones, experiencia, pero que se va a topar con un presidente que lo va a escuchar poco. ¿Cuáles son las fortalezas que debería aprovechar Luis Pérez Guadalupe, ahora que ya está en la cartera del Interior, para saber llegar al presidente y aprovechar este año y medio o este corto periodo en la gestión y hacer algo, no solamente que sea reconocido, sino que permita que la ciudadanía esté tranquila con el trabajo que realice? Yo creo que el primer gran recurso que él tiene es el clamor y la exigencia de la ciudadanía de que ese problema disminuya y se elimine. Creo que esa exigencia del ciudadano común, de a pie, que muchas veces, más o menos el 30% de personas que ha sido victimada, sobre todo por celulares, billeteras, carteras, exige que esto se resuelva. Entonces, esta exigencia, por un lado desde la ciudadanía y por otro lado desde una persona que puede recoger estas expectativas, canalizarlas y ordenarlas, creo que pueden avanzar un poco en ese gobierno. Creo que, como dice César, también hay ciertos límites, pero eso tampoco debe limitar la exigencia que se puede exigir a un funcionario. Bueno, hay ciertos límites, como en todo, ¿no? Todo depende de la capacidad de la autoridad para que pueda, o de la persona para que pueda continuar con los planes y logre lo que se busca. Ahora, también tiene una tarea pendiente que es trabajar con los gobiernos regionales, ¿no? Mencioné hace unos minutos el tema de la conflictividad social y que esta es una labor que debe realizar con mucho esmero, diría yo, el señor Pérez Guadalupe, para poder unificar los trabajos y coordinar con los gobiernos regionales en este tema. Claro, tienes un... justamente ahora que han cambiado todos los presidentes, gran parte de los presidentes de gobiernos regionales, tienes un nuevo ministro, un nuevo ministro que no plantea una política fintera, sino un ministro que va a plantear cosas mucho más concretas. Entonces, claro, la tarea, el trabajo de seguridad ciudadana, no solamente es de la policía y del Ministerio del Interior, sino es de todos los gobiernos locales y de los gobiernos regionales también, para trabajar las causas del delito, las causas, las estructuras que van generando que gente se dedique a la delincuencia o que vulnere la ley, ¿no? Que son pobreza, que son salud, educación, trabajo, y en todas estas materias los gobiernos regionales tienen competencia. Entonces, el trabajo con los gobiernos regionales es esencial. Esencial, y hay que también ponerse a trabajar ya, porque si no, el tiempo corre y no se hizo nada. Está volando, sí. No se hizo nada. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, César, Arturo, gracias por haber estado hoy aquí en Enlace Nacional. Encantados a ustedes. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y volveremos con más aquí en Enlace Nacional.